¡Y los jugadores tienen que ser! ¡Hay que caminar la camiseta! ¡Porque no puedo creerlo en la fe! Bienvenidos a Semillero Auri Negro, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el día de hoy tenemos una nueva entrevista a Ezequiel Peixino, jugador de las subias y sal de Peñarol. ¿Cómo estás Ezequiel? Hola, ¿cómo andan? Mucho gusto, un placer estar acá. La verdad, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, para los que no lo conocen, Ezequiel es un volante, mayoritariamente por derecha, vos me podés corregir. 57 partidos jugados, 29 goles anotados, los números como siempre de Giancarlo Dutra, Gianca23 en Twitter. Buenos números, 57 partidos, 29 goles para ser volante, bastante bien. Ya más adelante vamos a hablar de esto, así que bueno, sin más, te tiro la primera pregunta. ¿Cómo está compuesta tu familia y qué tan importante es para vos? Y bueno, mi familia está compuesta por mi madre, mi padre y mi hermana y lo importante que son, son el pilar de lo que soy yo, ¿no? Totalmente agradecido con ellos por todo lo que hacen por mí, porque yo creo que si no fuera por ellos no estaría jugando donde estoy y ser la persona que yo soy, ¿no? Tanto de ellos como de mi abuelo, mis tíos, todo, la verdad, la familia que tengo. ¿Tu hermana es más chica o más grande que vos? Más chica, tiene nueve años. Ah, o sea que me imagino que la protegés bastante. Y sí, sí, hoy. Está bien. ¿En qué barrio creciste y cómo fue tu infancia? Tengo entendido que sos de San José, ¿esto es así? De San José, sí. Yo crecí en Colonia Wilson, es un pueblo acá de San José. Y nada, mi infancia no fue tanto como las infancias normales de todo jugador de fútbol, que es todo el tiempo atrás de la pelota. Porque yo empecé a jugar al fútbol a los seis años, por ahí. Porque yo no hacía deporte ni nada y mi madre me quería llevar a hacer deporte, ¿viste? Y está. Y decidimos por el fútbol y está. Y desde ahí empecé a jugar y la verdad que ahora no podría estar sin el fútbol. Así que buena decisión. Sí, sí, por suerte. Bien. ¿Cómo te van los estudios actualmente? ¿Y qué tan difícil se te hace coordinarlo con el fútbol a la vez? Y actualmente, ¿viste? Con el tema de todo por Zoom y todo ese problema, no me está trayendo tan bien. Pero está, ahora volvimos a la presencialidad y eso. Y está, de ahí estoy mejorando, ¿viste? Estoy poniéndole más onda y eso. Porque por Zoom, la verdad, es un desastre todo esto. Y coordinarlo con el fútbol es medio difícil. Porque, por ejemplo, hay veces... Este año estoy más tranquilo porque solo hay dos días a la semana que tengo que salir más apurado. Pero había años anteriores que ponerle salir a las dos de la tarde del liceo, que a mí me queda a 15 kilómetros de casa. Y está, y tenía que salir... A las dos tendría que estar saliendo de casa. O sea que tendría que ir mucho más rápido. Y, viste, se me complicaba. A veces llegaba tarde porque se atrasaba algo, todo eso. Dependía también del tránsito. Y ahí está. Pero por ahora este año estoy más tranquilo. Bien. Te voy a preguntar cómo... A qué liceo vas en la zona. Porque normalmente los chicos que son del interior van a la casita y van a los liceos que quedan por Solimar, Lagomar. Pero en tu caso, que sos de San José, capaz que no estás tan lejos como para quedarte en la casita. Pero para llevar el estudio y el fútbol al mismo tiempo, capaz que se te complica un poco más. Sí. La complicación es por ese motivo que te dije. Porque, viste, el horario en realidad. Pero después me queda... El liceo me queda a 15 kilómetros de acá de casa. Pero, o sea, tengo tres liceos ahí para ir en la misma zona. Es lo único más cerca que tengo porque otro acá por acá no hay. Porque este es un pueblo, viste, bastante chiquito. Y no hay liceos acá. Bien. ¿Materia favorita? Y materia favorita, te diría dibujo, capaz. Bien. O sea, que sos bastante artista. ¿Y por ahí la que no te gusta tanto? La que no me gusta mucho, y matemática. Respuesta repetida de sacar siempre. ¿Algún hobby que tengas, además de entrenar? Y no sé si hobby, pero ponerle los días que no entrenamos o que estoy acá en mi casa, trato de ayudar a mis padres y eso. Yo qué sé, cortando el pasto, ayudando a mi madre en el campo, esas cosas. Ayudar acá en casa, en lo que necesite. Bien. Un tipo de familia. Sí, sí, por ahora. Bien. ¿Algún apodo que tengas ese? O sea, capaz que la abreviación de Ezequiel, pero capaz que tenés algún apodo por alguna característica o algún sobrenombre en especial. Allá en Piñarol me dicen el fruti, porque mis padres plantan frutillas y eso. Y nosotros como llevábamos a veces frutillas a los entrenamientos para compartir con los gurises, me quedé el fruti a veces. El fruti, mirá vos no la tenía esa. Buen apodo igual, original. Sí. ¿Quién fue el compañero que te puso el apodo? El compañero que me puso el apodo, Marcos Pozzi. Marcos Pozzi todo el día, fruti, fruti. Está bien. ¿Lo mejor que te pasó en la vida hasta ahora? Y lo mejor que me pasó en la vida, no sé, capaz el nacimiento de mi hermana. Porque como que ser hijo único, viste, que no estaba bueno y ahora tenerla a ella como que compartí un poco más. Aunque la diferencia de edad y todo, viste, que a veces genera problemas y eso. Pero, está, la llevamos bien, la llevamos bien por suerte. Bien. ¿Eras de los hijos que le pedí un hermano a los padres o querías estar solo? No, no, sí, quería a alguien para jugar, porque, viste, como te decía, acá en el pueblo, o sea, hay, hay, tengo amigos y todo, que iba a la casa y todo, pero no es lo mismo, o sea, no estábamos todos los días juntos y eso. Y tal, y tener una hermana es algo diferente. Bien. Ahora, te voy a preguntar por una experiencia negativa que hayas tenido y que te haya dejado algún aprendizaje o te haya marcado. Como les digo siempre a la gente que viene al canal, no tenés por qué contar qué fue lo que pasó, porque eso es personal. Pero sí te voy a pedir que, por ahí, si querés explicar qué fue lo que, lo que, lo que te marcó, cómo, cómo, qué aprendiste, algo de eso. Y, no sé si, como que, el nacimiento, el fallecimiento de mi tío abuelo sería, que era muy apegado siempre a nosotros y, y tal, y como que fue algo que nos chocó, así, a toda mi familia, así, muy, muy fuerte. Y, tal, y, y como que, fue hace poco esto y, como que, ahí me doy cuenta que la vida es una belleza y cerrar de ojos y que tenés que estar siempre, estar agradecido con las personas que están y, y siempre te vas a dar lo mejor de vos, porque en cualquier momento no sabés cuándo te va. Sí, lamentablemente, en cualquier momento nos vamos a tocar el arco. Sí. Bueno, para cerrar ya el tema personal y vamos a hablar de fútbol, ¿cuál es tu sueño en la vida? ¿Qué, qué soñás hoy en día? Y, yo sueño poder llegar a algo en el fútbol, o sea, llegar a algo nacionalmente e internacionalmente también, o sea, estar jugando primero en algún equipo, eso, pero siempre teniendo a mi familia, a mis padres, a mi abuelo, que es fanático, que si llego a llegar a algo al fútbol, se pone más feliz que yo. Y, está, agradecido con ella siempre. Y, está, eso, básicamente. Llegar a algo, pero siempre con ella. Bien. Ahora ya vamos a hablar de fútbol. Nos comentaste que empezaste a jugar al fútbol de alrededor de los seis años. ¿Te impusiste a jugar en un cuadro de babyfútbol o fuiste a una espolita? No, fue a un cuadro de babyfútbol, sí, llamado Campana, que es la zona donde voy al liceo también, allá en Libertad, en San José. Y, sí, jugué ahí, todo el baby, jugué en Campana. Bien. ¿Siempre en la misma posición? No, fui rotando. Por ejemplo, en el baby, está, en el baby, viste, que es medio relativo el tema de las posiciones, porque viste que en el baby iban todos para cualquier lado y esas cosas, pero está. Pero en el baby solía jugar doble cinco. Después, cuando llegué a Peñarol, llegué jugando de nueve. Después de Peñarol, más por mis características y esas cosas, me pasaron de lateral. Y está, de lateral no me gustaba y no andaba muy bien. Y pasé de volante. Y ahora me mantengo en esa posición, por suerte. Bien, o sea que has pasado por varias posiciones ya a lo largo de tu corta carrera. Lo mencionaste por arriba. Sí, sí. ¿Cuándo y cómo llegás a Peñarol? Llego a Peñarol a los once años y a través de, con el club de baby fútbol que nosotros jugábamos, hacíamos, viste, campeonato y ahí habían B-dobles y esas cosas. Y en uno de esos campeonatos estaba Néstor Boncalve y me vio a jugar y me dijo que si quería ir a practicar y eso y tal. Y ahí fui y tal. Bien, ¿cómo fue el momento cuando Néstor te invita a practicar a Peñarol? Una alegría enorme. Yo al principio no creía porque me vino a contar mi padre y yo no lo había visto a Néstor ni nada. Y me contó ahí una alegría enorme. De todos los técnicos que has tenido hasta ahora en el proceso de formativas, o inclusive en baby fútbol, ¿cuál fue el que más te marcó y por qué? Yo creo que todos los técnicos son importantes porque cada uno te deja alguna enseñanza o algo para mejorar. Pero el que más me marcó yo creo por la etapa que estaba pasando sería Leonardo Licio, que fue un técnico del Bavi, que lo tuve ahí unos años. Y me marcó bastante porque él básicamente fue uno de los que me ayudó a estar donde estoy. También quiero agradecerle a Luciano Costa que también ahora en el tema de la pandemia me ayudó a entrenar y eso. Y la verdad me ayudó muchísimo a mejorar. Muchísimo. Bien. Ahora te voy a preguntar por tus compañeros. De todos los que has tenido a lo largo del proceso de formativas, o inclusive en baby fútbol, ¿quién fue el que más te sorprendió por el talento que tenía? ¿Y a quién ves con más chances de llegar a primera de tus compañeros del plantel actual? Es difícil la pregunta, pero el que más me sorprendió cuando llegué a Peñarol es Nicolás Fernández. La verdad cuando llegué a Peñarol me sorprendí por cómo jugaba. ¿Y de qué es llegar a primera? No sé, porque depende mucho de cada uno y de las posibilidades que se den. Pero Nicolás también me gustaría que esté en primera. Me gustaría jugar con él en primera. Bien. Para los que no conocen a Nico, ¿en qué zona de la cancha se pone más o menos? Juega de nueve él. Juega de nueve ahí. Bien. Bien. Dentro de la cancha, ¿quién es el compañero con que te entendés mejor? Me solía entender mucho con Cristian Rodríguez, que jugaba de nueve también. Cuando Nico tuvo la lesión, él jugaba de nueve y me entendía muchísimo con él. Pero ahora que Nico volvió y eso, lo pasaron de volante por izquierda. Entonces como que nunca nos podemos juntar. Pero me estoy entendiendo muchísimo con Agustín Pereira, que es el lateral por mi lado. Y ahí nos entendemos muchísimo también. Agustín cuando pasó por el canal nos contó que era el tándem. Y yo le comentaba que era la especie de Giovanni Canovio. Y ojalá. Y fuera de la cancha, ¿con quién te llevas mejor? ¿Con quién me llevo mejor? Con los más o menos que te nombré. Con Cristian, que me llevo muy bien también. Con Nicolás, con Agustín. Pero básicamente ellos. O sea, nuestro grupo, por supuesto, es un grupo bastante unido. Que no hay, yo qué sé, grupitos de jugadores así separados. Por supuesto, tenés un grupo unido. Pero con los que me llevo mejor, con ellos. Bien. Ya lo dije cuando di tus números, que me los pasó Gianca. En 57 partidos jugados como volante, 29 goles anotados. Que para ser volante es una cifra muy buena. Casi promediás un gol cada dos partidos. ¿A qué jugador dirías que se asimila tu estilo de juego? ¿O en quién te intentás basar que después ese rendimiento se ve reflejado en la cancha? Y la verdad es un rendimiento impresionante. Muchas gracias. No tengo un referente que diga, quiero jugar como esta persona. O sea, sí lo hay, pero no que yo me base en eso. Pero me gusta mucho mirar a Jadon Sancho. Que la verdad me gusta mucho el modo de juego de él. La velocidad que tiene, la técnica, todo. Me gusta mucho mirarlo simple de jugar. Bien. Tu categoría, al igual que cuando vino Agustín. Hablamos de que es una categoría que viene muy bien. Han sido campeones uruguayos en formativas en sub-14. ¿Qué recuerdos te quedan de ese año? No había pandemia, por supuesto. Sí, ese año es una locura. La verdad, un sentimiento inexplicable. Porque el primer año jugando con Peñarol, representando a la camiseta. Y poder lograr todo lo que logramos, la verdad. Un sentimiento precioso. Y bueno, me quedan recuerdos de la final de la clausura. Cuando ya sabía, si ganamos ese partido, sabíamos campeones. Campeones de todo. Del campeón uruguayo. Y me quedan recuerdos que nos echan al técnico. Nos echan a Carlos. Carlos Umpierre. Porque nos habían lesionado a dos jugadores ya. Y pegaron una patada ahí y la calentura. Y nos echan a Carlos. Como que nos venimos abajo. Pero después remontamos y pudimos ganar. Bien. Quizás todavía el hincha y el socio Peñarol no tiene tanto conocimiento de su categoría. Pero la realidad es que vienen logrando cosas importantísimas. Contale más o menos a la gente cómo es ese año en el que salen campeones. Si no me equivoco, son campeones de punta a punta. Porque ganan apertura y clausura. Con alguna final clásica de por medio. ¿Qué le podés contar a la gente sobre eso? Sí, sí. Por suerte pudimos salir campeones de la apertura. También medio agónico al final ahí. Porque no podíamos hacer gol. Jugábamos el último partido contra el River. Teníamos que ganar sí o sí. No podíamos, no podíamos. Y por suerte allá en los últimos minutos pudimos hacer goles. Y logramos ganar y salir campeones de la apertura. Después en contra de clausura. Estábamos empatados a punto con Nacional. Y jugamos una final en el Centenario, me acuerdo. Y pudimos ganar. Ganamos 5 a 2. Y la verdad, esa final es una locura. Por todo lo que te conté. Y el campeonato es una locura. Y la verdad, totalmente agradecido, Peñarol. Bien, ya que mencionaste al tradicional rival. Tu categoría tiene un récord bastante especial. En el que han jugado 8 clásicos. Y han ganado 6. Y han empatado 2, si no me equivoco. ¿Qué sienten vos y tus compañeros teniendo ese récord ante el rival clásico de turno? ¿Y qué les transmiten los dirigentes, los técnicos, con respecto a esto? Y bueno, empatamos un clásico solo. Los otros los hemos ganado todos. 7 a 1. Mejor todavía. 7 a 1. Sí, sí. Y bueno, eso genera a sí mismo, para mí, una responsabilidad enorme por seguir manteniendo esa racha. Y eso también nos lo inculcan los dirigentes, ¿no? O sea, siempre nos están diciendo que tenemos que mantener la racha, que no podemos. Y más por lo que significa un clásico, que es algo, es un partido, todos los partidos son importantes, pero el clásico es el partido del año. Y tenemos que seguir manteniendo la racha. Bien. ¿Has tenido la fortuna de hacer algún gol clásico? Sí, por suerte pude hacer uno cuando fuimos a Argentina una vez, en un campeonato del exterior, y después pude hacer dos en la final de clausura que te estaba contando el otro día. Por eso también es muy especial para mí. Me imagino que ese partido, ¿lo recordás como? Sí, en un lugar. Sí, en un lugar. Nos contaste que, por lo menos vos, sentís cierta responsabilidad en cuanto a ese récord. Pero esa responsabilidad, ¿en algún punto se transforma en presión para sostener eso? Y no, o sea, la presión capaz que nos la ponemos nosotros. No que los dirigentes nos pongan presión con eso, solo que es responsabilidad y nosotros tenemos la presión de que queremos ganar. Pero presión no creo, sino que es responsabilidad de defender los colores y salir a ese partido a ganar. Bien. Y ahora, después de estar prácticamente un año parados, ¿cómo se ven para este campeonato? Me imagino que con unas ganas de jugar que no pueden más. Sí, sí. Por suerte ya arrancamos el primer partido, el fin de semana pasado no, el otro. Y pudimos ganar ya con unas ganas de jugar, impresionante. Ya el equipo se notó, tremendo partido hicimos. La cancha no nos ayudaba mucho, pero pudimos sacar el resultado que vivían. A la hora de jugar, ¿tenés cabalas? No sé si cabalas, pero a veces me gusta entrar al baño cuando todos estamos en el estuario. Entrar al baño y agradecer a las personas que estuvieron conmigo, a las que me han ayudado. Y yo qué sé. Y esas cosas, ¿viste? Eso, básicamente. Bien. ¿Te gusta tener tu momento prepartido? Claro, sí. Solo, en el baño, pensando. Bien. ¿Cómo te gustaría que fuese tu carrera? O sea, ¿cómo la soñás hoy en día? Y a mí me gustaría debutar en primera o joven, diría. Y no sé, ganar algo en campeonato uruguayo con Peñarol, ganar alguna libertadora. Eso sería un sueño. Y después, si se puede, jugar en Europa, en algún cuadro de Europa. Yo qué sé. Jugar Champions, algo de eso. Sería una locura. Bien. ¿Has tenido la oportunidad de irte de Peñarol en algún momento? ¿Se te ha presentado esa posibilidad? No, no. Por suerte que me ficharon, siempre estuve acá y espero quedarme acá también. Bien. ¿Estás fichado con Peñarol? ¿Contrato no tenés? Sí, sí. No, contrato todavía no. Bien. Jugando para Peñarol, me imagino, ya sé cuál va a ser una de estas respuestas. ¿Qué fue lo mejor que te pasó y qué fue lo peor que te pasó? Y capaz que lo mejor, ya te lo imaginabas, que es el Campeonato Uruguayo y el Clásico. Es el Clásico de la final del Cláusur. Y lo peor que capaz que nos dejaron sin lanza fue en el Campeonato de Chile, que si no me equivoco fue en 2019, que fuimos a Chile y tuvimos un campeonato que primero empezamos, los tiempos eran de 60 minutos, o sea, dos tiempos de 30, dos partidos de 60 minutos. Y nosotros empezábamos regalando 30 siempre, siempre como que entrábamos desconcentrados y regalábamos 30 minutos. Y eso nos costaba. Y hasta que un momento nos dimos cuenta de que estábamos haciendo las cosas mal y nos pusimos las pilas. Llegamos a la final y jugamos contra Alianza Lima, llegamos a la final y íbamos ganando 1 a 0, me acuerdo que pudo hacer un gol. Y nos empatan en la hora. Nos empatan en la hora y una calentura enorme. Y después terminamos yendo a penales y perdimos por penales, esa final. Y eso fue como que lo que nos marcó también. ¿Alguna vez tuviste que hacer algún gran sacrificio para ir a algún partido? A lo que soy yo, un sacrificio no. Capaz que mi familia, o sea, mi familia siempre está haciendo sacrificio por mí, por la suerte totalmente agradecido con ellos porque, la verdad, siempre están pendientes de lo que yo necesito para el fútbol y eso. Por ejemplo, mi padre trabaja de mañana y si me tiene que llevar de tarde, no puede trabajar de tarde. Igual mi abuelo, el que me lleve, porque me llevan ellos y tal, totalmente agradecido con ellos. Lo mismo los domingos, el año pasado, levantarse temprano. Los domingos a ir a llevarme al partido, todo. ¿Qué sentís al ser jugador de Peñarol? Al decir, está hoy es domingo y me tengo que poner la camiseta de Peñarol e ir a defender el club. ¿Qué sentís? Y una responsabilidad enorme porque, la verdad, Peñarol no solo lo que representa para mí, sino para la mayoría del Uruguay y del mundo, ¿no? Peñarol es un club muy importante y que, la verdad, estar jugando ahí hay que ser totalmente agradecido con eso. Y también valorar dónde estamos, ¿no? Porque no todos tienen la posibilidad de estar donde estoy y tratar de dar lo mejor de mí, por mí y para la gente de Peñarol, ¿no? Perfecto. Voy con la última pregunta de la entrevista. ¿Cuál es tu canción favorita de la hinchada? Y mi canción favorita de la hinchada, la bicicleta, me gusta mucho. Me gusta mucho ese tema, pero en realidad me gustan bastante todos los temas de Peñarol. La verdad que es una hinchada bastante creativa a la hora de hacer letras, así que hay que estar agradecido con eso. No quedan más preguntas, te voy a pedir que nomines un compañero que te gustaría que se pase por el canal, a que le hagamos una entrevista. Me gustaría nominar a Nicolás Fernández, capaz, que capaz se anima a hacer una entrevista. Y está. Bien, vamos a mandarle un mensaje entonces a Nico. Por mi parte, no te molesto más, no te robo más tiempo. Agradecerte por habernos regalado tu tiempo y venir a contar tu experiencia en las formativas del club. ¿Algún mensaje que quieras dar? ¿Algún mensaje para el hincha? No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y para el hincha, espero poder encontrarnos pronto y darle alguna alegría. Seguro que sí. Bueno, a la gente que esté viendo el video, que le den me gusta, que comenten lo que les haya parecido el video, suscríbanse al canal que estamos cerca de los 400 suscriptores. En la descripción van a encontrar las redes sociales de Sequier, las redes sociales de Giancarlo, que es la persona que nos pasa la información de los jugadores. Y nada, gracias por ver el video, esperemos que les haya gustado, que viva siempre Peñarol y aguanten los pibes del club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!